Chicos, antes de que empiece el vídeo, deciros que estamos haciendo un sorteo gracias al equipo de GG Rocks Como ya sabéis, estamos en GG Rocks Para participar, bueno, obviamente suscribiros al canal, seguidme en Instagram Y tenéis un enlace pues con todos los requisitos que podéis hacer Cuanto más requisitos hagáis, más chances tenéis de que os pueda tocar Y como veis en la imagen, pues un Apple 5, un mando a elegir o un teclado Y tarjetas de 20 dólares, así que bueno, muy guapo este sorteo Gracias a GG Rocks por hacer lo posible y ahora disfruten del vídeo Más arriba no puedo, más arriba no puedo, puto inútil Usa el salto, hijo de la gran puta Empieza la próxima RBTS, pues supongo que en enero Si rumorea No ha terminado ni esta Este tío, creo Que va a me ralear, el puto es un normal Perfecto, se queda feca En verdad si sacas una estadística de eso, asusta Estaba con el retrasal que me ha insultado Está contra O sea, pero ha matado a un tío que tiene pinta de ser Parecias de retrasal A mí me parece increíble que este tío Hayas salido botado 3s y este como un dictador Hostia, me he jugado, me he jugado otra, es verdad Es verdad, se me ha ido tú Perdón Dictador RL Es que como me insultaste subnormal, tú se me ha ido Es open, ¿no? Va para allá Efectivamente, no sabía cuando ha saltado Que malo soy, bro ¿Qué pasa con el torneo? El de Rumble Me han traído algo en el ojo, bro Empecé en el año 2015 jugando a Roque, bro Un ratito Hubo tragedia, chavés No puedo irnos, ¿por dónde me amora, tú? La gente va con D&D y dos quick chats, ¿eh? Si me voy a poner una canción brasileña, ¿pero qué pasa, bro? Yo también te digo Si gano a este tío, tengo vídeo, la verdad Porque le voy a pegar una humillada Mira, está rogueando otra vez el pedazo mayor Esto es un normal de mierda Great pass pone Te jodan Pero da contexto, da contexto Ay Ay, que no va a gol Ahora sí El tío le pone No name, delete the game Se dice no name Q QNIC Que ha dicho no name QNIC conocido por Exactamente, por eso mismo No me da tiempo ir a petar No me da lao ¿Cómo? ¿Cómo no me da el segundo reset? No, ese no ha traudado ni de coña, ¿eh? ¿Cómo no me da lao? La ha pillado mal Ah, que está traudeando Qué bien Qué bien QNIC El tío sigue rayando A ver qué pone Venga, venga Me está soltando El bardi este nos ha ganado antes Y yo ahora estoy ganando Yo creo que el problema no es ni badi ni yo, ¿eh? Como siga insultando un poco más Poder poner algo de la mayor pérdida del Rocket League Venga, venga, me está soltando, ¿no? Está maquinando 24-7 Y mi compañero diciendo I need to go Ah, se ha pirado, se ha pirado El tío me pone ¿Puedes 1 para 2? 6 goals up Toma por culo subnormal este, tío Lo den por el culo, tío Hay que grabar esta partida, ¿sabes? La música, bro Lo ha quitado, lo ha quitado Bien Empezamos mal porque he hecho sidekick Entonces no le hagan la pregunta No, no le hagan la pregunta buena Espera, espera Es una partida importante Si lo hago, bro YouTube lo agradecerá No, no, no Que me quitan la movilización Hostia Espera Es open, ¿no? ¡Lo robo! ¡Qué bueno soy, bro! Claro, es que me ha tocado contra Matira Y esto es buen partidito Muy buen match, ¿eh? Muy buen match, ¿eh? Me ha hecho raro que no estuvieran en el... En el World Cup este Me ha robado todo Ha estado para no robar Soy un tanque, bro Soy un tanque, por dos No me lo poke Me ha dado fuerte para que pueda llegar Nice Me saca la polla Mala, eso Esto es un pinch También ¿Lo has visto? ¿Qué es crimen? ¿Eh? No tiene bust Vale, vas a mesa A ver, vas a bloquear Tiene bust de medio Se lo han robado No jodas O se lo ha parado Qué buena Perfecto La tira debe estar top 6 Por ahí, ¿no? Ni puta idea, la verdad Si estáis, mirad el top A ver Lo decís Lo puedes mirar, Alan ¿El qué? Pásame la de antes Sí Pásame la de antes Es que yo me acuerdo Me acuerdo una Bueno, si tienes otra Mejor de Me acuerdo una Que era vieja de cojones Era tremenda No me puedo creer Está bien, my bad Porque falla un tremendo Pechada espectacular He falla un tremendo Open No pone no problemes A peor conmigo Me va a gustar ahora Me va con nivel Me choca la mind Le lleva a él Le tiramos pa'l lado Me tiró como un brain dead Me tiró como un brain dead Me va a llegar a matarle, ¿no? Me tiras con un machito Aquí tenemos un problema Porque tengo cero Tampoco tanto Tampoco tanto Tengo nada de oro Uuuh Uuuh Esta no es mala Que va a ser boost Chidín Está un pinchilín No, hombre No, hombre, no Me lo había follado Esto me dio Ay, pa' dentro Vamos Se lo ha comido Tú Puso río Ahora es que se lo podría haber parado No necesariamente, Mati De 1 al 10 ¿Cuánto de bueno es Nene? A ver, depende Con que lo compares Si es con un jugador normal Nene es bueno Es un 9 Si lo comparas con RDCS Nene no tiene nivel de RDCS Pero para si he creado contenido Tiene un nivel espectacular Debo jugar conmigo perfectamente Dos para dos Y cosas así Vaya tanque va a tirar, bro Llega el boost ¿Qué es la demo? Vamos a hacer Breezy Ay, que me he dado Había hecho todo el fake La verdad No sé por qué Él ha hecho el fake del fake Voy a toque El gold Voy a gold de mierda ¿No? No me he dejado el boost No me he dejado el boost Qué calentada Te has pegado, cabrón Oh, ha fallado un open Ay, Dios mío Ya ha salido bien el pase Mira, open había fallado tú Ay, qué suerte, tío Que haya llegado justo Yo no Vaya puto tanque Y se la para, hijo de puta Tropeada Drop the ball Oye Pero si me he dado ¿Cómo? Me van a empatar ¿Qué ha pasado? Oye, la he tocado, bro Pero qué cojones ha pasado Si me ha tropeado Y no se ha ni movido el balón Hemos ganado A ver qué top era El tío debe estar el top 6 Por ahí, ¿no? El 4 Pues ahora ya no está el 4 ¡Tú, gato! Es una madre, tío ¡Psycho! 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 Es mi salvos Yo me cago en mi puta madre ¡Oh! ¡Ust! Aparece el bus Ha sido muy bueno que llegamos, pero... ¡Siii! No se puede ver Puedes coger los taker, me gusta. Más iban a los gustos. Ok, me sirve. No ha sido muy buen toque el que digamos es mío, la verdad. Está gracioso el gato, ¿eh? Me quita la asistencia. ¡Hijo de puta! Aquí está, loco. ¿Qué es el diseño? Tengo que explicarlo ahora parte por parte. ¿Dónde lo ha dado, tú? No es buen toque el que vamos a ver. Lo ha fallado. No lo ha fallado. A ver, la pieza principal es esta. Que es en plan, es un tatuaje que me hice con mi hermano. Que tiene significado todo. Y luego ya lo demás, también tiene significado, pero no todo. Tienes que romper el net hoy. TNP. Ah, va afuera. No me ha dado ni el reser. Vaya toque de mierda acabo de dar. Un tanquecillo, ¿eh? Hombre, no, pero te lo ha pedido. What the fuck? ¿Qué coño ha sido eso, tío? ¿Qué coño ha sido yo? ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¿Qué coño ha sido yo?